De este otro libro, el caso de una sangre derramada, con ilustraciones de Jorge de los Santos. Me gusta que en mis libros colaboren algunos artistas, pintores como Benayton, Jorge de los Santos, etc. Un poema en prosa titulado Dos vidas. Eran dos niños que se querían. Un día los separaron y murieron. Los sepultaron en el mismo cementerio, en nichos distintos. Los días pasaban y la gente murmuraba. Los niños salían de las tumbas a pleno día y seguían queriéndose. Al final, la gente del pueblo decidió tapiar con más tierra y cemento las dos tumbas. Y los dos niños ahora ya no salen a quererse a pleno sol, pero corren rumores de que siguen viéndose en un lugar más apartado, detrás de las montañas, y que siguen queriéndose pese a la muerte.